Para cerrar voy a tocar un tema que se llama Outlips, mañana de otoño, es un swing, tema completamente jazz, swingful, espero que les guste y con este tema creo que cerramos, bueno? Outlips 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 ¡Gracias! 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 Bueno, entonces, así terminamos. Espero que les haya gustado mucho. Una pequeña descarguita. Podríamos durar aquí un poquito más, pero ya hace el tiempo. Acordado con Don Julián. No olviden seguirme en las redes sociales. Estoy haciendo música. Voy a grabar ahorita un tema de Guerrero, que va a salir nuevo con el piano. Tengo por ahí un tema en las redes que se llama Por qué Culparla, de Reinaldo Armas. Tocado con el piano una transcripción que hice. Y estoy como en esa búsqueda de que los pianistas y que todas las personas que les guste la música, y que no solamente se hace música llanera con Arpa 4 y Maracas, sino también se puede hacer música llanera con el piano, con otros instrumentos. Ahí llegó el duro de los cuatristas atrás de Aero. Calladito. El carro del amor. Bueno. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Dios los bendiga. Gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.